Bueno chicos, el día de hoy estamos aquí con Don Lino y ella Mami Entonces yo antes de proceder tengo que hacerle algunas preguntas a ellos dos Don Lino, entonces como va a quedar con el terreno ¿Queda solo a usted o a los dos? ¿Cómo te queda? Yo no sé si que te recibo, si lo vas a poner a mí o no Porque recuerden que igual ese que estaba ahí pues tenía que serían los dos Sí, porque ya solo los dos estábamos ya Porque no hay hijos, no hay nada Sí, no hay hijos Ya los hijos están aparte ya A la ley mejor a los dos porque ya sí El día que falte yo, queda ella No hay ningún problema Bueno, entonces mi pregunta es esto Que ya se decidieron bien, 100% Porque todavía estamos a un paso Estamos a un paso a que ustedes pueden tomar decisiones Y decir, fíjate que yo esto o aquello, no sé Cualquier cosa que ustedes quieran dejar, decir, ahí está Pues yo le digo la palabra a ella Porque lo que yo quiero es que ella esté tranquila en un lugarcito Para que ella esté contenta Porque si yo le voy a decir No me gusta ir y ella tal vez sí Va a estar incómoda Pero lo que yo quiero es que ella esté contenta Y bueno, para mí es igual lo que sea Sí, pues, que ella decía El gusto que le presenta a ella Si a ella le gusta ir, pues a mí Yo estoy contenta porque más que todo Allá está más, como le dijera yo, más amplio Y estamos afuera de todos los problemas Porque ahí nadie nos va a ir a molestar Porque como ahí, mire, siempre hay que visitar a la señora ahí Y yo no quiero problemas con ella Soy muy evitada para los problemas Porque mi mamá y papá a mí me han enseñado Que vale más humillarse y no oponerse Bueno, aquí está la plata Ahí pues si alguien quiere solo pasar a tocar Lo puede hacer Permiso, un gusto Gracias Alguien más A la Celis Quiere pasar a tocar la plata y una vez antes de que se la dé el dueño Lo quiere el Jucho Alguien más que sea tu calquisto Quiere pasar a tocar el billete y se puede o no Por si lo quiere tocar de una vez Porque usted sabe que de aquí ya pasa Se va, va a dar vueltas Ah, sí Tengo que darle ideas a ella Pues que... Y Doña Michi también Que Dios va a ir a las personas Que te han mandado estas grandes bendiciones Que la verdad que son puras bendiciones Que Dios ha donado para nosotros Dios se los va a pagar a todas las personas Que han hecho este... Este esfuerzo para que se lleve a cabo la compra del terrenito Así es, don De mí no van a esperar nada De parte de Dios van a esperar la recompensa De todas las bendiciones que me han dado Y gracias a Roma A través por medio de Elba Han llegado estas bendiciones para nosotros Ajá Y esperen Dios que... Este dinero no va a ser mal invertido No pues Lo vamos a ampliar el terrenito Primeramente Dios Y en otros proyectos que ustedes tienen Sí, esa es la mentalidad que tenemos nosotros Con ella Que toque una vez Una vez Antes de que se vaya el dueño Ya lo mirai Que eso lo va a ver Pesa más de 2 kilos Acarícialo Antes de que se vaya para el otro dueño Pura la lámpara Pura la lámpara del gallino Porque para allá te vas a ir Para allá te vas a ir Porque para donde más Es cierto No, ya lo pones a levantarte De repente Ya sabes Si Te vas a acariciar De una vez Es que tienes malo Ve Dale No, ve Trucha querido acariciarlo Te quieres acariciarlo Vaya ¿Pasaba? Imagínese El monstruo de donde hay dinero Cucho 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 Tienes mal los ojos No, yo no me ilusiono por el dinero No No, es que uno no ilusiona Es que no es emocional No lo quieres Es una bendición Que le ha caído a su papá Claro Pero nunca hay que ser ambicioso al dinero Pues si nadie es ambicioso No es ambicioso Eso es lo que pase a tocar O no Si digo Ay malaya para mí No dije yo Nunca hay que tocar dinero No porque digamos que Con tocar no me saco nada Con meterlo así me saco mucho Mira puede haber no querer nada Tranquilo Tranquilo Una caricela que toque La pastora que le dé la bendición Una caricia ahí que le dé la bendición Toquelo Griselda Toquelo Antes que se vaya por otro dueño Si Ajá Una caricia ahí Para que le dé más bendiciones Que Dios bendiga Que Dios bendiga A la persona que mandó Este dinero Para el terreno de mis sueños Que Dios se los multiplique grandemente Pero hágale si yo también quiero Y que Dios bendiga ahí Al terrenito donde ellos van a vivir Que sea muy bendecido Tal vez tocarlo es de suerte Pues si Es cierto Tal vez tocarlo es de suerte Y le pueda venir la bendición a usted Pues si Bueno Entonces Esto es lo que se tiene para Para cancelar Y esto pues De una vez se va a ir a entregar Para cancelar Si A cancelar de una vez Y listo Entonces Es el siguiente paso Ya se decidieron Ellos A nombre de quien va a quedar De ellos dos Aquí hay unos diez mil Vaya son cincuenta Ah bueno Vaya Esta es cincuenta Entonces 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 Nada Ir allá Y ir a traer a Ah DPI Necesitamos DPI Ahí ustedes dos El de él Todas las cinturas Ustedes le he pedido a ese Y ya estamos listos Así que Nos segura el carro Y vamos a ir a traer al muchacho Muchachos Y se salió Ya sea depósito bancario O ya sea efectivo Pero Está ahí lo mismo La plata ya está Ya está Si pues ahí se pone de acuerdo Con el muchacho Lo muestro porque hay personas Que a veces no creen En la transferencia Y yo creo mucho en la transferencia Me gusta más transferencia Que efectivo Porque el efectivo Ah si Ah El efectivo Se ve muy Como que muy provocativo En cambio Es cierto Ya va el robo O malas cosas Ajá Pero no Pero aquí no pasa nada No puede aquí no 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 Más que andamos barrio Solamente que El Gerson se queda viendo todo Solamente Karen quiere salir con la pata Para adelante Para adelante No No Andamos barrio Andamos barrio Si Si Bueno No pasa nada Ella los va a buscar ¿El Don Lino lo carga usted? Si o que lo carga Ah bueno Bueno Entonces Don Lino Óigalo bien Don Lino no quiso el terreno Por la razón que ya dijimos Allá Entonces por eso se va a comprar Por otro lado Así que este dinero solo viene de aquí Y se deposita allá Y nos quedamos otra vez igual Cuanto tiempo llevamos Luchi Ocho Y nos vamos a retirar Porque ya me cansé de hablar Entonces este Algo más que quieras decir Dicelda Antes que te quedes aquí o te vayas Los Araceli Araceli Sí Sí porque imagina Porque ya se van a mudar Para otro lado Ajá Si se van usted los va a seguir ¿Y dónde van a realizar Araceli? Allá donde van a vivir Oiga Pegado arriba Pasa la mujer ¿Y el burro que es? Alá No hombre tiene que ser en la calle En la calle Y el burro Cerquita me va a quedar arriba Deje eso La máquina es para conectar La máquina tiene que ser por luz Vaya Utiliza un motor Y allá está retirado Y tiene motor Ay ya se arroma Pues no sé también Willy le hace favor de pasar el burro ahí ¿Verdad? ¿Ya ves? ¿Vaya la luz en la casa? Está bien Mira La va a traer ¿Cómo se llama la marca esa? Sawasaki No Troper No Pero es buena ¿Esa es mi planta? No La verde ¿Qué marca es? Total Empieza como con doble B No Total ¿Bien? Bien Es una Hyundai No Es una Es una ¿Cómo diablos? De las tractores verdes ¿Cómo es? ¿Yundir? ¿Yundir? Mira ¡Undir! 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 Dale, dale switch Para que me fría dentro ¿Y la llave? Ahí está ¿Yundir? Sí, esto fue Yundir De cinco mil quinientos Mira Bueno, marca Esa Ah, siempre Ajá Es de las buenas Amigo me la vendió en tres mil En tres mil En tres mil Se la regaló Me la adornó Esa es la mera verdad Uh Qué buen amigo ese, va Bueno Está bueno Usted puede tener Ok Lo que se ve se cree Lo demás son pajas ¿Ah? Ya ves Ya me burro Ya me burro